Estamos acá en Italia Perté. Yo soy Pierpaolo Tremendo. Hoy día conversamos de algunas propuestas, almuerzos o cenas que quieran utilizar ustedes. Nosotros le decimos menú, porque el menú es la carta o lo que se sugiere, ¿no? Por ejemplo, hoy día tengo unos amigos que me vienen a visitar. Les quiero hacer unos platillos preparados, uno, dos, tres especialidades. Empezamos con esta, por ejemplo, una brusqueta, ¿no? El clásico pan tostado con un poquito de mozzarella, el romero, poquitísimo y un honguito. Me lo horneo, lo gratino. Esta es la entrada que le estoy dando. Después vienen y les voy a hacer encontrar un buen risotto a los champiñones, para mantenerme en el tema, ¿no? Con, al final, una buena pasadita de aceite de oliva crudo para mantener el perfume y todo lo que es sano y natural. Y para acabar, he decidido que le preparo un salte en boca a la romana. Estamos en tono. Un poquito, una lonja de carne con el prosciutto, un poquito de salvia, lo paso por harina, lo frío. Y tengo carbohidrato, una entrada, obviamente. Tengo la proteína, tengo lo que es la energía del día que me sirve mucho. Y quiero acabar con un postre. Una... Faciámosle un bel tiramisú. Esto es el menú del día. Finito. Preparamos otro a base de pescado. Entradita. Ensalada de mar al aceite de oliva extra virgen. Unos spagueti a los collos con frutas de mar, pomodoro fresco, chorros, calamares, bóngoles, profumato. Bellísimo. Y al final, un buen pescadito al limón. Aceite de oliva pasado por harina. Y perfecto. He acabado mi día del menú italiano. Un postre. Aquí va bien. Un buen sorbeto al limón. Buen apetito. Qui, in Italia per te, dos menús del día.